La pandemia del COVID-19, el coronavirus, nos pone un reto, un desafío, no solo en términos sanitarios, de salud pública, sino también de seguridad y de convivencia. Necesitamos colaborar y el compromiso de los ciudadanos para que esto sea manejable. Cuatro recomendaciones fundamentales en términos de seguridad para poder colaborar a que esto tenga el mejor término y el mejor resultado en contención de la pandemia. 1. Evitar colapsar las líneas de emergencia. Hoy el énfasis tiene que estar en esas personas que lo necesitan porque tienen los síntomas, que tienen reales problemas, que necesitan de forma urgente una solución, una intervención de las autoridades. Para temas de información, de guía, de todo este tipo de situaciones de orientación, las entidades han dado unas líneas telefónicas y pueden acceder a las páginas web, a los portales oficiales o por medios de comunicación para toda esa orientación. 2. Necesitamos dejar de difundir las cadenas, los audios, los videos que no tengan fuente oficial, que no sepamos de dónde salen y no sepamos cómo corroborar esa información. Esto puede generar olas de pánico que van a ser incontrolables. Recordemos lo que pasó en noviembre del año pasado y en enero de este año. Muchas veces esas olas son mucho más peligrosas que la misma situación real que debemos prestarle atención, en este caso el virus y la pandemia. 3. Hay que tener cuidado porque los ladrones lastimosamente van a empezar a usar este tipo de situaciones para sacar provecho. Por eso necesitamos no colapsar a la policía, no colapsar al ejército, que van a estar en la calle, que van a estar patrullando, orientando, cuidando, que han generado un dispositivo de poder ver por todas las calles, hacer recorridos para cuidarnos a todos. Pero para ello necesitamos no entrar en conflicto con ellos, dejar que hagan su trabajo y no colapsarnos en situaciones que podemos solucionar mediante el diálogo, mediante el compromiso ciudadano y la corresponsabilidad. Hay un punto no menos importante que es el final y es que necesitamos una autorregulación al interior de las casas durante esta cuarentena. No podemos estallar en violencia intrafamiliar, en lesiones personales y en agresiones o reñas entre familiares, conocidos y amigos. Esa es una tendencia en Colombia y necesitamos romperla porque hoy la prioridad tiene que ser el cuidado de la vida desde la salud pública. No colapsemos los sistemas de seguridad y convivencia con este tipo de situaciones que son de respeto, de diálogo y de autorregulación al interior de las casas.